Buenas, buenas, buenas queridos taberneros y míos, hagan a Jason Game y ahora sí son todas las cartas neutrales de velada. El día de hoy tenemos una banda, muchachos, vamos a verla. Mañana empezamos con DK, el 14 cazador, pícaro y así más, muchachos. Así que vamos a ver todas las carticas nuevas que develaron hoy. Tengo una gameplay que fue del día de ayer, ¿no? La legendaria, la gameplay esta, el bemut de llamas, la vimos ayer. Vamos a ver enseguida cómo funciona esto. Grito de batalla, obtiene dos robots con magnetismo aleatorio, cuestan dos cristales menos. Así que acá les tengo preparado el videíto, fíjense. Ahí en mi página de Facebook lo subí, también a Twitter. Con música de fondo esta vez para que sea más... Miren, caen los trasmisiles de vela 2 y cómo no, ¿no? Cómo no va a aparecer Cilia, muchachos. Cuesta dos menos. Unidad, están en un español. ¿Qué tal, eh? Encantador, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, vamos a seguir con las cartas que se develaron hoy neutrales, muchachos. Miren, tótem, tótem ancestral, cero de maná, cero, tres. Bueno, claramente, ¿no? Para el llamantón te habrá que ver si sirve esto, ¿no? Porque tener una carta en el mazo que no haga nada, cero, tres. Bueno, no sé, no le veo mucha buena pinta, no sé qué piensas a ustedes. Tótem ancestral es este, el diseño siempre me encanta. Mucho más adorable que Aletín, dice, ¿eh? Habrá que ver si hay más adorable Galetín. Miren esto, un robot, vamos los mecha, uno de maná, uno, dos, grito de batalla. Obtienes un chispabot uno, uno con magnetismo y un efecto adicional aleatorio. O sea, es uno, dos, un esbirro en mesa. Y además agarramos un chispabot, ¿eh? Un chispabot que puede tener magnetismo y escudo divino. Miren qué hermoso eso, chispabot. ¿Se acuerdan los chispabot? Hay una carta, ¿no? Está en salvaje, creo que es de chispas, ¿sí? Creo que también es uno de maná. Bueno, ahí está, chispabot. Magnetismo provocar. O sea, esto aleatorio, ¿no? Va a salir una de estas opciones cuando hagamos el grito de batalla de este esbirro. Con embestir, con viento furioso, con roba vida, todas las habilidades, ¿no? Sigilo, veneno y renacer. O sea que la mayoría son geniales, muchachos. Esta es la más linda, ¿no? El diseño ahí con la sonrisa, la bombita ahí. Ay, qué tal. Bueno, todos tienen la sonrisa. Pasa que en esa se ve más, ¿no? Se ve mejor en esa. Bueno, todas menos provocar, creo. Provocar y sigilo, creo que son las peor citas. Así que interesante, ¿eh? Uno de maná, uno de dos. Esto va de cabeza, tabernero en un meca. Después tenemos uno de maná, uno de dos. También después de que ataque obtienes un vaelkirre, dos, tres, de coste uno. A ver. Está bueno esto, ¿eh? Che, che, está copado. En vez de ponerle un efecto destertor, grito de batalla. Están haciendo cartas, miren qué interesante. Que generan otra carta más en la mano. Claro, esto está pensado para mazos agresivos, mazos agro. Alguno dijo agro, alguno juega agro, muchachos, porque sé que hay muchos jugadores de agro y últimamente el agro está perdiendo mucho terreno en las últimas expansiones. Esto ayuda muchísimo. Todas las cartas que vimos recién, las de uno de maná, que generan otro, va muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, muchachos. ¿Qué más tenemos? Dos de maná, dos, tres, elemental, aparecido de llamas. Después de que invoques a un elemental le otorga más uno, más uno. Ok. Después de que invoques a un elemental, ok. O sea, estando esto en mesa, si seguimos con un elemental, esto se va a ir buscando más uno, más uno. Perfecto. Vamos la banda, ¿eh? Vamos al ritmo de la música. Vamos los pibes, ¿eh? Que no se caiga. Bien, bien, bien. Dos de maná, dos, tres. Cada vez que aplicas magnetismo a un enemigo le otorga más uno, más uno. Bueno, esta también la vimos ayer, ¿no? Está muy buena. ¿Qué más tenemos? Dos de maná, tres, dos. Proyeccionista celestial. Grito de batalla, elige a un esbirro amistoso. Sí, añade una copia temporal de ese esbirro a tu mano. Temporal, ¿qué significa? Que la tenemos que usar en el turno, estoy casi seguro eso, ¿eh? Temporal quiere decir que solo en ese turno la podríamos usar. Otra carta para agro, ¿no? ¿Otra carta para agro? Bueno, pensándolo en el inicio de la partida, pero... Uuuuuh, o sea, Astalor te lo copias, lo bajas, lo bajas de nuevo a Astalor. Uy, 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 la generación de cartas repetidas, muchacho. Imagínense esto con rata, después rata, uso otra rata. Ya el sacerdote te copia la rata con el hechizo y te hincha la rata, ¿no? Imagínate con esto también, ¿no? O sea, te tiro con 4 de maná... Te tiro la... no, con 6 de maná tendría que ser. Con 6 de maná te tiro la rata, te tiro a esto y te tiro a otra rata. Una cosa así sería, ¿no? Bueno, esta la vimos ayer. Esto también. Esto también. Esta creo que no. Cría de luz estelar, 3 de maná, 4, 3. Grito de atalle, obtienes una carta aleatoria de tu mano inicial. Mirá. 3, 4, cumple. Las estadísticas están bien, muchacho. Obtienes una carta aleatoria de tu mano inicial. O sea, no importa cuándo esta la juguemos. El juego va a decir, bueno, tuviste esta mano inicial. Te doy una carta aleatoria de ella. ¿Te interesa? Uh, mano. Me parece que las partidas se van a hacer más largas, ¿no? O sea, generamos cartas por todos lados, muchachos. Otra que el fotógrafo, tabernero. Las cartas de podés contarme, esto la vimos ayer. 3 de maná, 4, 4. Exilio de troc. Uh, vuelven los troc. Esto, no. Pero, miren el troc ese, muchacho. Dice, en vestir, grite batalla, inflige 4 de puntos de daño a tu héroe. Ok, claro, las estadísticas son un poquito fuertes. Debería ser un 3, 4. Tiene en vestir y es 4, 4. Entonces, bueno, esto está pensado claramente también para mazo sagro. Meh. 3 de maná, 2, 5, bestia. Crack en borá, muchachos. Grito de batalla, destruye a un esbirro amistoso. Ah, uno nuestro. Último alito invoco una copia de este esbirro. De ese esbirro. Ah, ok, ok. Esto es para mazo big. Esto es para mazo big con estertor. O con estertor, ¿no? No solo big. Estoy pensando en la... En los mazo big con estertor que juegan con eso. O sea, activamos. Sirve como un activador. Está bueno, ¿eh? Sirve como un activador del estertor. No hay que esperar a que el rival lo mate o pueda silenciarlo. Y encima me invoco una copia. Interesante, ¿eh? Interesante. Cuando se muere este esbirro, invoca una copia de ese esbirro, ¿no? Ok. Interesante. ¿Qué más tenemos? Esto ya lo vimos ayer. Esto lo vimos ayer. Ayer. Vamos a seguir. Acá. Bestia 2, 4. 3 de maná. Acá le falta estadística. En vestir. Cada vez que este esbirro ataca y mata a otro, se le restaura toda la salud. ¿Qué es esto? Para sacerdote sobre sanidad. Riturador cíclico. ¿Por qué pone esto, amigos? Cartas relacionadas. No sé por qué. ¿Por qué tiene en vestir? No sé por qué está ahí. Díganmelo ustedes, muchachos. Esto ya lo vimos. Buenísimo. Miren esto. 4 de maná. 7, 7. Provocar no puede atacar. Bueno, ya la conocemos esta, ¿no? Hay un 7, 7 con este Thor que roba carta. Después había, creo que alguna que otra carta por ahí en salvaje. Bueno, claramente esto. Pero esto tiene provocar, muchachos. Esto tiene provocar. Es un gran muro. Súper molesto en turno 4 para ir aguantando. Hojaldre. Imagínense el guerrero duplicando las estadísticas. Imagínense acá con guerrero, muchachos. Hacer un 4 de maná. 14, 14 con provocar. Te quiere matar, amigo. Con Sid, ¿no? Prácticamente en turno 4. No, en turno 4 no te va a poder ser. Porque para duplicar las estadísticas del guerrero es turno 5. Turno 6. Te pueden bajar esto con un 14, 14. Ahora sí. Si le viene, ¿no? No puede atacar. Bueno, si no puede atacar, el sacerdote lo puede silenciar, por ejemplo, para que ataque. Así que, imponente el amigo, ¿no? ¿Qué me dicen? 4 de maná, 2, 5 bestia. Khan, infernal enfadado. Investir. Tiene 4 puntos de ataque en tu turno. Bueno, está bien. Porque es un 6, 5 con embestir 4 de maná, muchachos. ¿Qué importa que el otro turno tenga 2 de ataque? A mí me sirve para tradiar algo, matar un esbirro, punto, más. ¿Eh? Interesante. Es una bestia. Ojo la bestia del cazador. Ojo para la bestia del cazador esto. Pero, bueno, es mucho mejor la que se sana, ¿no? Esto lo vimos ayer. ¿Esto qué, muchachos? Grito de batalla. Descubre un arma de cualquier clase. ¡Epa! 4 de maná, 4, 4. Está bien. Le faltaría un puntito de salud o de ataque. Descubre un arma de cualquier clase. Es genial, muchachos. O sea, meto un 4, 4 por 4 de maná y me descubro un arma. ¡No! Muy buena, taberneros. No, me parece que esta expansión, muchachos, va a ser una fiesta. Las armas personalizadas. Ahí están, ¿ven? Las que vimos el otro día. Ahí están todos los efectos. Lo que pueden hacer. Si no lo vieron, el video de ayer. 4 de maná, 4, 5. Dragón provocar. Cada vez que robas esta carta, añade un dragón aleatorio a tu mano. Esta no sé si la vimos ayer. Pero está muy buena porque es provocar. Porque es 4, 5. Porque añadimos un dragón aleatorio. Sí, la vimos ayer. Muy buena. Tolvin de Saronita. 4 de maná, 3, 5. Provocar. ¿Cómo estamos con lo provocar, amigos? Cada vez que recibe un ataque, robo una carta. Ok. O sea... Sí, sería un... Sí, le faltaría un puntito de ataque. Pero cada vez que recibe un ataque, robo una carta. Bueno. ¿Quieren provocar, muchachos? ¿Se viene el guerrero a provocar? ¿Qué me dicen, eh? Ojaldre. Miren esto, muchachos. 5 de maná, 3, 3. Quitir disfrazado. Cada turno que está en tu mano se transforma en una carta aleatoria del mazo de tu oponente. O sea, del mazo, ¿no? Del mazo. Lo que tiene en el mazo se transforma todos los turnos. O sea, acá podemos sacar por 5 de maná locuras total legendarias. ¿Legendarias de 8, de 10 de maná? ¿La podemos sacar con el efecto de una, no? Que tenga una de 8, de 10 de maná? No, muchachos. Esto se vuelve descontrolado, ¿eh? Esto se vuelve descontrolado. Esto es una fiesta, muchachos. Claramente nos vamos a divertir muchísimo con estas cartas. Cuidado con los efectos que pueden copiar con las cartas, ¿no? O sea, pará, pará, pará. Cada turno que está en tu mano se transforma en una carta aleatoria. Ah, entiendo, 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 entiendo. Sí, sí, está bien, está bien. No es que por 5 de maná vamos a sacar una de 8, una de 10. No, 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 no. No, se transforma. O sea, la carta esta desaparece y se transforma en una carta que puede ser hechizo, que puede ser arma, que puede ser otro esbirro con otro coste, claramente. Ok, ok, ok. Sí, sí, se transforma en una carta aleatoria del mazo de tu oponente. Perfecto, muchachos. O sea, no, es buenísima. Me parece genial. Está bien, alguno puede decir, no, pero tengo que depender. Y es que el sacerdote que le gusta hacer esas cosas. 5 de maná, 4, 4, robot. Muchachos, operario de tranvigas. ¿Qué es esto? Grito de batalla, roba un robot. El siguiente robot que juegues costará 2 cristales menos. Ok, ahí están. Ahí está lo que queríamos para las mechas. Roba un robot y el siguiente robot que juegues costará 2 cristales menos. Perfecto. Sí, sí, le falta estadística, pero qué más quiere, amigo. Robas un robot y encima va a costar 2 menos. Se agarpa por todos lados. Este ya lo vimos ayer. Este lo acabamos de ver y ya estamos, ¿no? Estamos con todas, muchachos. Bueno, cuéntenme. Esta no. Pará, pará, pará. Falta esa, falta esa. No me cuenten nada. Faltaba esa, papá. ¿Qué hace? La legendaria. ¿Cómo te vas a olvidar de la legendaria? 8 de maná, 6, 10 en vestir. ¿Quién es este amigo? Cada vez que esta carta ataque a un esbirro, lo pone en tu mano. Último aliento pasa cualquier carta de tu mano a la de tu oponente. Bueno, ¿esto cómo es, muchachos? Acá yo lo publiqué también en Facebook para que se entienda, porque el texto muchas veces no ayuda, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Traduje lo que publicaron los amigos y acá la tienen, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Porque es algo confuso, ¿no? Dice, atacamos con el amigo, no recibe ningún daño. Y el minion que atacaste se pone en tu mano. O sea, nosotros atacamos con esto, muchachos. Con esto atacamos y no recibe daño. O sea, es tremendo. Y automáticamente el esbirro que tradiamos va a ir a la mano nuestra. Cuando muere, antes de que juegues el minion que has robado, el minion vuelve a la mano de tu oponente. Si el minion que le robamos y que está en nuestra mano no lo jugamos, va a volver cuando muere. Con los 10 de salud que va a ser difícil que lo tradeen. Así que es muy probable que con 8 de maná saquemos un 6-10 con rush. Nos agarramos el esbirro que tradiamos. Y es muy probable que al otro turno podamos jugar el esbirro del rival, ¿no? Y así poder también robarle la carta y usarla. Así que, ojalde con este, amigos, muchachos. Porque puede salir muy bien, ¿eh? Así que, bueno, muchachos. Ahí está todo. Súmense a Facebook, súmense a Twitter. Aguante los pibes y cuéntenme qué les parece la nueva carta, la nueva expansión.